Música XD Buenas suscriptores de it! Como estan? Ylık theme x3 Por que necesito ya algo para levantarme un poco de animos pegando unos clip Also he pegado un clip en el Black Ops 2 Algo split Pero de alguna manera estuvo bueno Estuvo bueno, me gustó Y casi me dije Ah, me lo splitearon y seguí dándole Dándole, dándole Pero eso ya se los enseñaré en otro video Uh, toma, cara Pero sí, he estado como Muy desanimado, bueno no desanimado Muy extraño Ya que pues tengo exámenes y todo eso ¿No? Pero no sé Yo creo que es de que tengo Estoy demasiado cansado, qué sé yo Pero, esperen, colap Eso era un colap, pero bueno A lo mejor es de que tengo demasiado sueño Porque me pasa esto en clases Y pues sí, básicamente eso Eso es lo peor Que hago caras raras Cuando intento no dormirme Porque no sé, no sé qué me pasa O sea, yo estoy como Así sentado y luego digo Bueno, voy a cerrar un ojo Escuchen Voy a cerrar un ojo Para que descanse uno Y luego cierro el otro Para que descanse el otro Es como Ah, ya después lo piensas como Sí, Lee, come on Mierda Uh, ah, diablo Pensé que me voy a sacar Pero sí Lo peor es que me quedo dormido Sin darme cuenta De repente El profesor se está dando la explicación Y me pasa esto Lo peor es que nadie me pierde en ese Y sí, las cosas no han ido tan bien como lo esperas Pero bueno Uno intenta darle lo mejor De hecho Ahora que me acuerdo Por qué estaba jugando este juego Básicamente porque por fin En mi vida saqué Un clip Una Quad Fit Bueno, aparte de Trick Shot Porque yo creo que he pegado más Trick Shots En Modern Warfare 3 Que en algún otro juego Un clip Una Quad Fit En este juego Así que me sentí muy Muy orgulloso Sabes De esas veces que dices Esto Puta Soy un puto crack Y después te das cuenta Que pues es una Quad Fit Y sí Eh, bueno Los voy a dejar Con el clip Porque pues bueno Tengo que enseñarles algún clip O algún avance Ahí que tenga Así que bueno Espero les haya gustado Like por otro canal Y gracias a todos De que te mando un saludo Fina suavemente Adiós